Muy buenas a todas y todos y bienvenidos a esta sesión de meditación que ofrece la asociación Brahma Kumaris. Y el tema de hoy es yoga a través del significado de la palabra recuerdo. Como seguro todos sabéis, el día 21 de junio se celebró el Día Internacional del Yoga, que lo declaró las Naciones Unidas hace unos cuantos años. Sencillamente porque hoy en día se conocen muy bien los beneficios de todos los tipos de yoga, tanto para la salud física como para la salud de la mente. Y yoga significa, la palabra yoga, unión, conexión, comunión. Y hay muchos tipos de yoga. El más conocido es el Hatha Yoga, que implica posturas físicas, ejercicios de respiración y otras cosas, otras prácticas. Pero hoy en día todos los tipos de yoga son muy conocidos y no hay ninguno mejor que otro. Cada tipo de yoga tiene sus beneficios y su propósito. Y el yoga que enseñamos en la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris es el Raja Yoga, que no implica ni ejercicio físico, es decir, no implica posturas ni respiraciones. Es un yoga de conciencia, es un yoga con la mente. Para algunas personas, aunque ahora no es así, pero ven el Hatha Yoga. De hecho, la palabra Hatha significa fuerza, como disciplina, violencia incluso. Y hoy en día el yoga se enseña de tal forma que está al alcance de todas las personas. Sean mayores, estén enfermas, sean mujeres embarazadas, es decir, se amolda estos ejercicios de yoga a la condición de la persona. Por lo tanto, está al alcance de todos. Y el Raja Yoga, como no hay posturas, es decir, lo puedes hacer caminando, tumbado, sentado, como quieras. También se le conoce como el yoga fácil, el Raja Yoga fácil. Porque no tiene que ver con nada externo. No implica ninguna fuerza. Sino todo lo contrario. El Raja Yoga está basado en la suavidad y en el amor. Esa es, digamos, la fundación del Raja Yoga. Es el amor, la no violencia. La dulzura. La suavidad. Porque esto es lo que queremos todos. Es poder conectar con algo de forma fácil, sencilla, que sea práctico y que me aporte logros positivos en mi vida. Y para esto, para que sea un yoga fácil, en el Raja Yoga no se utiliza tanto la palabra yoga, porque si no la gente lo puede confundir con el Hatha Yoga. Se utiliza la palabra recuerdo, porque para conectar con algo, yoga significa unión, conexión, comunión. Para conectar con algo, necesitas recordarlo. Así que el Raja Yoga se basa en un conocimiento con el cual yo vuelvo a recordar lo que he olvidado. Y vuelvo a experimentar lo que he dejado de experimentar. Por ejemplo, el Raja Yoga dice que no soy un ser físico. Así que recordando que soy un ser espiritual, conecto con esa experiencia. Porque esa experiencia está grabada en mí, pero necesito recordar para despertar las memorias de quién soy yo. Otro aspecto del conocimiento del Raja Yoga que dice, la naturaleza del alma humana no es la violencia, sino un estado de paz. Y cuando utilizo esto en la meditación, es decir, recuerdo que mi naturaleza es la paz, entonces vuelvo a conectar con esa experiencia. Vuelvo a sentir mi paz interior. Solo tenemos que recordar toda aquella verdad que tiene que ver con nosotros y que hemos olvidado. Otro ejemplo. El Raja Yoga dice que entre todas las almas humanas hay un alma que nunca toma un cuerpo. Permanece más allá de la experiencia corporal. Y esa alma que todos conocen como Dios, con distintos nombres, es un ser que siempre es la personificación de todas las cualidades que nosotros hemos dejado de experimentar con el paso del tiempo. El amor, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la dicha, la pureza, la verdad, la sabiduría. Así que recordando ese ser, vuelvo a conectar con él. Y vuelvo a tener la experiencia de lo que él transmite, de lo que él realmente es. Así que recordar es algo fácil Para un niño pequeño Recordar a sus padres es de lo más natural No tiene que hacer ningún esfuerzo No tiene que adoptar ninguna postura Ni hacer respiraciones Simplemente dice mamá Y recuerda a su mamá Y en el momento que recuerdas algo En ese mismo instante estás conectado con eso Así que cuando un niño recuerda a su madre Una madre recuerda a su niño Hay un intercambio de las vibraciones De los pensamientos y sentimientos que tienen Así que están conectados Están en yoga Si te duele la tripa Y no paras de pensar en tu tripa Estás en yoga con la tripa Y esto te causará más molestia Pero si conectas con algo que es Verdadero en ti Que son tus cualidades Virtudes O conectas con el ser supremo Que es la fuente De esas cualidades y virtudes Entonces tendrás una experiencia Que te dará poder Te dará claridad A todos nos gusta que las cosas sean fáciles Así que practicad Raja yoga fácil Y no es incompatible Con ningún otro yoga Es totalmente compatible Puedes hacer Hatha yoga Respiraciones Y también introducir La meditación Raja yoga Una persona sabia La que toma beneficio De todo lo que hay No desprecio nada Muy bien Pues vamos a Practicar El Raja yoga fácil Y ver Como esa conexión Que realizo con los pensamientos Me da una experiencia Muy bien Pues vamos a Poner Esta imagen Y como dije antes Lo podemos hacer Tumbados Sentados Limpiando los platos Comiendo De hecho Tenemos yoga Todo el día Estamos pensando En algo En alguien Por lo tanto Estamos conectados Con eso Pero ahora vamos a tener yoga Que despierte en mí Experiencias Que normalmente no tengo Es decir Experiencias Espirituales Lo que significa Experiencias Que tienen que ver Con yo El ser Espiritual Y la forma Más concentrada Para recordar Sin la interferencia De las distracciones O atracciones La mejor forma Es estar sentado En una postura Alerta Pero sin tensión Con atención Pero sin tensión Y en esta postura Sentada Dejo el cuerpo Suelto Relajado Porque si hay alguna tensión Muscular Mi atención Se sentirá Atraída Hacia esa Tensión O molestia Así que si dejo El cuerpo relajado Podré estar Más concentrado Y el primer Tipo de yoga Que voy a tener Ahora Es con mi propio ser Con lo que Realmente soy Está claro Que soy alguien Puesto que pienso Vivo Interpreto Tomo Tomo decisiones Discierno Soy un ser Con conciencia Estoy vivo Pero ¿Quién soy Realmente? Así que voy a tener Yoga Con la verdad De quien soy Y puedo utilizar Tanto la palabra Alma Como ser Y voy a poner Delante La palabra Yo Yo el ser O yo el alma Y si yo soy Alguien Debo poder Experimentarme A mí mismo Debo poder Sentirme A mí mismo Así que voy a crear Pensamientos Que me hacen Recordar Quién soy Cómo soy Yo soy Un ser O un alma Y mi forma Es como la de una estrella De luz Como la imagen Que estoy viendo En la pantalla Una diminuta Estrella De luz Lo que significa Que soy Energía Espiritual De hecho Todo lo que expreso Es energía Espiritual No es energía Física Los pensamientos Es energía Espiritual Los sentimientos También Las intenciones Motivaciones Las cualidades Es energía Espiritual Así que recuerdo Como soy Soy Un ser Espiritual Soy como una estrella De luz Soy energía Espiritual Así que utilizo El método De hablarme A mí mismo Para recordarme Lo que soy Y al recordar Lo que soy Vuelvo a conectar Con cualidades De mi ser Al recordar Que soy Un alma Un punto De luz Que soy Energía Que no pesa Conecto Conecto Con cualidades Como La Libianez La Libertad El Desapego Soy un ser Espiritual Diferente al cuerpo Diferente a todo lo que hay Soy en el mundo corporal Soy luz Soy energía Que no pesa Soy un ser Desapegado De todo Este es el primer Recuerdo Y el más Importante ¿Quién soy yo? Es fácil ¿Verdad? Solo tengo Que Recordar ¿Quién soy yo? Y el segundo Recuerdo Que tiene que ver Con yo el ser Yo el alma Es ¿Cómo soy yo? Es decir ¿Cómo es mi naturaleza De ser? Quizás antes Pensaba Soy débil Soy una persona Con ira Soy una persona Con celos Pero ahora Desde la Conciencia espiritual Lo que tengo Que recordar Son mis cualidades Es Porque es lo que realmente soy Soy Un ser De paz Soy Un ser Amoroso Desapegado Compasivo Poderoso Alegre Esas son mis cualidades Y al recordarlas Vuelvo a conectar Con ellas Que significa Que se vuelven A despertar Las vuelvo A sentir Y las vuelvo A expresar Así que el segundo Recuerdo Es Recordar Mi estado natural De ser Mi estado natural De ser No es estar Tenso No es ser Violento No es tener Miedo No es estar Triste Mi estado Natural De ser Es Un estado De paz De buenos deseos De valentía De poder Y el tercer Tipo de recuerdo En el Raja yoga Es el Recuerdo De la fuente De todo Poder espiritual Es decir El recuerdo De una fuente Externa De energía Con la que puedo Conectar Unirme Y recargarme De esa energía Se trata Del recuerdo Del ser supremo Lo podemos llamar El alma suprema O ese padre Que decía Cristo Así que voy a Conectar Unirme A ese ser Recordándole Y esto es fácil Solo tengo Que recordar Como ese ser Es ese ser Cuál Cuál son sus Cualidades Cuál es mi Relación Con él Y cuál es La relación De él Conmigo Y al recordar Esto Automáticamente Estoy en yoga Estoy en yoga Con el ser supremo Así que le recuerdo Él es un alma Un punto de luz Solo que Él siempre Permanece Sin cuerpo No tiene cuerpo Él siempre Permanece En la conciencia De sí mismo Nunca se olvida De él De sí mismo Y por lo tanto Nunca deja De expresar Su naturaleza Amorosa Generosa Amable Y para experimentar Sus cualidades Le recuerdo Como un amigo Como una madre Como un padre Como un compañero Simplemente Le recuerdo Recordar Es lo más fácil Incluso Con mi mente Le recuerdo De esta forma Tú eres El ser supremo Eres un punto De luz Igual que yo Soy un alma Un punto De luz Tú también Eres así Tú estás lleno De la fuerza De la paz Del poder Del amor De la fuerza De la felicidad De la pureza De la verdad Y al hablarle Y al hablarle con mi mente Estoy conectado Con él Y esto hace Que él Al percibir Que le recuerdo Él también Me recuerda Y nos conectamos Y nos conectamos Mutuamente Y hay un intercambio De la energía Del amor Del amor De mí hacia él Y de su amor Hacia mí Y este recuerdo fácil Me hace sentirme bien Me empodera Me fortalece Me purifica De la negatividad Este yoga Este yoga Es el yoga Más elevado Es el yoga De la conciencia espiritual Om Shanti Espero que haya quedado Claro El significado De yoga Y recuerdo Mientras estamos Comiendo Podemos Tener Este tipo De recuerdo Espiritual Y cada vez Que recordamos Estamos conectados Con algo Que nos recarga Si recuerdas Un problema Una y otra vez Lo que haces Es descargarte Una y otra vez Si recuerdas Con algo Que tiene fuerza Espiritual Entonces te recarga Así que Podemos aprovechar Mientras Comemos Estar en el recuerdo Que tengáis Que tengáis Un muy buen Sábado Domingo Y una muy buena Semana Nos vemos Una próxima vez Un cordial saludo A todas y todos Hom Shanti Hasta luego Sábado Sábado Sábado